Hola, en este vídeo que vas a ver, entrevisté a Tito Bort. Tito Bort es uno de los especialistas a nivel mundial en todo lo referente a armar equipos de SDR, es decir, de personas que agenden reuniones a los equipos de vendedores y también en ventas. Y la pregunta que una de las personas le hizo en este webinar es ¿Cómo reducir los no-shows? Es decir, de la gente que no se presenta a las reuniones. Tito tuvo una respuesta súper interesante que te lo que veas. Una pregunta de Diego, tengo acá que dice ¿Cómo disminuir los no-shows? ¿Sabés alguna forma de eso? La gente que no se presenta a las reuniones, ¿no? Sí, exacto. Mira, los no-shows hay una estrategia muy importante. Una de las cosas es cuando estás en la reunión, cuando estás agendando la reunión, cuando los llamas o les mandas e-mails, es importante explicarles que esto va a ser muy beneficioso para ellos, todo lo que van a aprender. Si vendes, te voy a dar un ejemplo muy fácil. Si vendes una, me gusta usar este, es un software de reputación que te ayuda a tener mejores estrellitas en Google o en Yelp o en este tipo de plataformas, ¿no? Y estás hablando con el jefe de marketing de cualquier restaurante, ¿no? Cuando lo llaman, le tienes que decir, mira, estamos demostrando cómo algunas empresas como TGI Fridays manejan todo el equipo de sus plataformas digitales para mejorar las estrellitas que tienen en Google y traer más clientes, ¿no? ¿Tendrías tiempo para verlo otra vez la próxima semana? Creo que vas a aprender un montón. Y eso es importante, explicarles lo que van a aprender y cómo se van a beneficiar a ellos. Y después, si estás agendando la reunión para que es más que tres días de distancia, o sea, te digo, hoy día es miércoles, si es para la próxima semana, no es para este jueves o viernes, yo recomiendo ya sea llamarlos entre 2 y 36 horas antes de la reunión, ¿no? Entonces, si la reunión es a las 3 de la tarde, lo puedes llamar en la mañana y decirle, hey, mira, Juan, y es muy importante el vocabulario que usamos. No podemos decir, hey, Juan, tenemos una reunión hoy a las 3, ¿vas a poder? ¿Tenés tiempo? Porque es muy fácil decirte no. Si no, es solamente llamar y decirle, hey, Juan, mira, te estoy llamando porque tenemos la reunión hoy día a las 3, el equipo está súper preparado, hemos hecho un poquito de investigación sobre tu empresa, el LinkedIn y demás, y estamos realmente esperando tener una reunión bastante interesante contigo hoy a las 3. Solo quería asegurarme que lo tienes en tu calendario, tienes el link y estamos listos. Entonces, ahí es muy difícil que, cuando ya le has dicho, hey, mira, nos hemos preparado, quería asegurarme que estamos listos, es más difícil que te diga, hey, mira, no voy a poder ir. Si es que le estaba dudando y estaba, como dicen en inglés, on defense, que no saben si van a venir o no, eso te ayuda a empujarlos y hacer que vengan, eso te ayuda con los no-shows, ¿no? Lo otro importante que nosotros hacemos es, dos o tres minutos antes de la reunión, mándale un email que dice, otra vez voy a dar un ejemplo de una persona que se llama Juan, que dice, el link a nuestra reunión, clica aquí. Ese es el subject, ese es el título del email, hace clic y ahí está el link para la reunión. Y siempre me dice, hola Juan, quería asegurarme que encontrar el link para nuestra reunión es la parte más fácil de tu día, ya estamos conectados, estamos esperándote. Un saludo. Entonces, ya estamos conectados y estamos esperándote, mandas esto a las, no sé, 3.58 para la reunión de las 4, 3.56. La persona que le llegue el email dice, yyy, mierda, no sabía si vendrá a la reunión. Bueno, si ya me están esperando, ya no me queda otra, ¿no? Entonces, es una poquita, una manera de empujarlos con el codito, como dicen, ¿no? O sea, dale un nudge pequeño y hacer que la gente entre a las reuniones. Bueno, espero que te haya gustado la opinión de Tito Bort a esta pregunta. Si querés ver el webinar completo, vas a encontrar el link aquí para ver todo el webinar completo que hicimos. Y también, si te gusta el contenido de ventas B2B, y sos un profesional moderno y que quiere aplicar técnicas modernas, te invito a que te suscribas a mi canal. O visites también el sitio primerareunión.com, donde vas a encontrar entrevistas a líderes mundiales, como Tito Bort, o por ejemplo, Aaron Ross, que es el autor del proyecto del Revenue. Así como líderes regionales de lo que es Latinoamérica, que ahí tenemos opiniones más aplicadas a nuestra realidad. Así que, suscríbete en YouTube o entra a primerareunión.com y te espero para seguir viendo el mejor contenido de ventas B2B.